Tiene a Semisear, Liepar y Saburot ¿Por qué coño me saca Saburot? ¿Qué tiene Saburot? Yo creo que nada, ¿no? Aquacola, salvo que me sorprenda, no me debería matar ¡Lol! ¿Qué pasa, compitrinos? ¡Compitrinas! ¡Bienvenidos a Pokémon Blanco Tornilock! Y bienvenidos, chicos, a otro capitulazo El último episodio antes de llegar a la Liga Pokémon Después habrá otros capítulos de capturas y ese tipo de cosas Pero este es el final de la historia de la parte principal de este Tornilock Así que, hermanos, me pongo los cascos y let's go porque tenemos mucho que hacer Lo primero que me gustaría hacer sería capturar en la ruta que nos dejamos Que era la ruta número 9, si no recuerdo mal Para ello, primero le he leado a Theodore para que esté al nivel del equipo Porque alguien tenía que volver Ya que ayer perdimos dos grandiosos Pokémon Si no lo has visto, ve a verlo porque fue un capitulazo de locos Hermanos, de locos Y fue un gimnasio muy, 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 muy difícil He lebleado a WK a nivel 34 para poder hacer la técnica del repelente ¿Qué conseguimos con esto? En la ruta 9, compañeros, los Pokémon que pueden salir a nivel 34 son Duosión y Pauniar, ¿vale? Los dos son buenos Pokémon Yo pensaba que no se podía volver a capturar al futuro Reuniclus Al Duosión o al primero, que ya ni me acuerdo cómo se llama Pero sí, sí que se puede Lo único que me gustaría no capturarle porque ya tenemos uno Y que hay que que te diga, pues prefiero a Pauniar Pero bueno, que si tiene que ser Duosión, pues la vida es así Vamos a usar repelente No, 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 repelente, por favor Repelente, hermano Tengo que tener por aquí en algún sitio, ¿eh? Ahí está, perfecto Súper repel, tengo 6 más que de sobra Ponemos el primero a V Porque si no, no va a salir ni el chache Y chicos, 3, 2, 1 A rezar por ese Pauniar que estaría muy, pero que muy fresco A ver, no me gustaría chocarme con un Audino También os lo digo Porque puede pasar Entonces, estoy esperando a que salga ¡Casi la liamos, chaval! Pauniar V, tráeme un Pauniar Vale, primer Pokémon de la ruta 9 No Bueno, vale, 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 vale Te lo compro Duosión te lo puedo comprar No está mal No está mal Voy a poner a Sofa Para hacer Onda de Trueno, etc, etc Pero bueno, Duosión era otra buena captura Vale, lo demás que salía en la ruta Creo que no era muy bueno Minchino Liepard A ver, Liepard tampoco está mal Pero es que te la juegas mucho Blah, blah Me gusta así, chicos Me gusta así Onda de Trueno A lo mejor es mejor que el otro Ay, que no he quitado las animaciones Soy imbécilo Soy imbécilo Vale, pues Diremos a tirarle una Ultra bola A mí solamente Debería capturarse Yo creo, eh Ahí está Duosión, captúrate, compañero Nivel 34 Paralizado Igual hay que quitarle un poco de vida No me importa quitarle vida Ay Ostras Que me revienta Vamos con el Baruel No he estado atento de lo que me estaba haciendo Y ese premonición me lo he comido frescamente Vamos a hacer... Tío, terremoto no, porque lo voy a matar, eh Voy a hacer avalancha Lo mataré Crítico Estupendo Da gusto No, no, no Da gusto Increíble No nos había pasado esto en toda la serie Podría haber pasado Un ataque que le hago, tío Un ataque Tiene que ser crítico Tócate el huevo Compitrenos Entramos en la ruta Número Siete Diez, perdón No sé por qué he dicho la siete La diez Y chavales Ojo la música Ojo la música Me gusta Me gusta Esto tiene que ser un buen presagio Eh... Aquí Necesitamos un Pokémon a nivel 36 Aquí tenemos a V Y... Voy a usar Repelente otra vez Puede salir O Ruflet O Tro Tro está bien también Pero tenemos ya a Conkeldur Entonces realmente prefiero a Ruflet No sé si al final los voy a usar en el torneo Al fin y al cabo todo esto es para el torneo Pero yo qué sé, compañeros Vamos a intentar capturar un Poké interesante Vamos a poner Repelente Obviamente Y... Let's do this A ver qué sale También podemos coger un Fungus, ¿vale? Pero vamos a pillar primero El Pokémon de la ruta Y después pillamos un Fungus A ver Bulabi No, Bulabi no Ruflet Primer Pokémon de la ruta Diez Ruflet ¡Vamos! ¡Vamos! Esto sí que me gusta, compañeros Nivel 36 ¡Olé! 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 Así me gusta Eh... Vale, a ver Voy a quitar la vida con este Porque ya me la he liado antes Y no quiero Triturar No creo que lo mate un triturar, ¿no? Obviamente ¡Eh! Ya he activado las animaciones, ¿eh? ¡Uf! 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 Más de la mitad de la vida, tío Estaba acojonado Pero acojonado, ¿eh? Eh... Lo que no sé si sacar... Ah, sí He curado He curado Digo, está sofá tocado No, no He curado Metemos a sofá Podemos tranquilísimamente hacerle el Onda Trueno ¡Uy! Cuidado el casco dentado, chavales Cuidado el casco dentado Parálisis preciosa Y ahora Si no os he capturado una Ultra Ball Chavales Yo Pues como que me he pegado un tiro Lo que no sé si puedo comprar ya Veloz Ball Creo que sí En este centro Pokémon Estaría bien Pero bueno Ya un poco tarde, ¿no, hermanos? Dos Tres Ruflet Atrapadito, chavales Ruflo tenemos Tenemos a Ruflet Me gusta Me gusta Desafía indiscriminadamente a rivales poderosos Bueno, si sabemos cómo es Ruflet ¿Quieres poner un mote? ¡Oh, ya! Y lo tengo preparado ¡Ojo, eh! ¡Ojo que lo tengo preparado! El mote de este Ruflet Se lo va a llevar Anthony Enhorabuena, Anthony Apoyáis muchísimo el canal Todos los que apoyáis el canal Muchísimo Os agradezco infinito Anoto mucho el cariño y el apoyo que me dais Y os merecéis mote Pues siempre, ¿no? Todos los días de vuestra vida Os daría un mote a todos Sé que sois muchos Pero bueno ¿Esto es un Fungus? Sí ¡Primer Pokémon de evento! Este es Fungus Perfecto Este hay que capturarle también Obviamente, ¿vale? O sea ¿Dónde está la duda? Nivel 30 Voy a hacer... Es que lo voy a matar de un triturar Paso de líos Voy a sacar el sofá directamente Lo paralizamos Y toda la historia Y ya estaría ¡Dulche aroma! Muchas capturas hoy Si no fuera por lo del principio También muchas más Primera vez que nos pasa en la serie La verdad que me ha hecho bastante gracia No en el sentido de que... He perdido un Pokémon Eso no me hace gracia Pero, joder No nos había pasado Y bueno A ver... Ultra bola La Master Sabéis para quién es, ¿no? La Master Es para Xeo, hermano Si lo conseguimos Uno Dos Fungus Tres Para, 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 pa Perfecto, chavales Otro Fungus para la saca Que le pongo mote Obviamente A lo mejor uno de los Fungus Viene al torneo Fíjate lo que te digo Rambo Rambo, compañero Te llevas mote Otro que apoya muchísimo al canal Y es que... Es que... Qué menos que poner los motes, chavales Sé que muchos me pedís el mote Varias veces Sé que Genjaro lo ha pedido Se lo tengo que poner Lo sé Sé que... O sea, muchos lo pedís Pero... Tengo motes limitados, hermanos No puedo hacer más A ver Quitamos ya este men de aquí Que ya he tenido suficiente por hoy Eh... Vale, este... No sé si lo quiero hacer realmente Pero... Algo me dice que me lo voy a comer ¿Puedes girar para allá? Sí que soy imbécil Y es que es así Así funciona este juego Tres pokés Maractus Oh my god Sofa puede, ¿no? Con nitrocarga a muerte Ahí te lo comas Y lo disfrutes Soy más rápido Algo ahí Danza, pétalo ¡Mao! Que me mata, chaval ¿Cómo pega ese Maractus? ¿Qué me estás contando? A ver, sé que Sofano tiene las defensas de un dios Pero yo qué sé Criogonal Voy a cambiar, obviamente Havix se lo fulmina Queda agústico Rayo hielo Mira, mira, mira Rayo hielo Mira En el pecho, crack Golpe calor No creo que lo pese mucho Ese pokémon Porque me quita más crítico Vale Golpe calor ¿Lo matas? Podría haber hecho demolición Soy imbécil Vale, bien, bien, bien Hecho, dicho y hecho Ojo que me están dando tras tras, eh Alomomola Voy con Theodore Voy con Theodore aquí Creo que además Alomomola tiene mucha defensa física Buceo Pues yo voy a hacer vuelo, crack ¿Qué te parece esto? Esta jugada maestra Buceo Y vuelo ¡Ay, te lo comas! Buceo Pues vuelo El Alomomola troleado Acuaro, vale, vale Ya has sido un poquito más inteligente, crack Ya has sido un poquito más inteligente Escaldar A ver si lo quemas No lo quema Oh, si lo quema Si lo quema Buceito Y creo que mueres en el agua No, no muere en el agua Pues vuelo Si es que si no tienes nada más para pegarme Que buceo Ahí te has visto, crack Fácil Pues ya estaría Eh... Voy a ir a curar No me fío un pelo de Cheren No sé dónde está exactamente Así que paso el líos Vale, por aquí Algo me dice que Cheren puede estar por aquí, vale Sé que Cheren abre con un Fezant Bueno, sí, un Fezant Que es la última evolución Entonces ir con el caballito de primeras está siempre bien Ahí está Ahí está Menos mal Menos mal que he ido a curar, chavales Porque si no era una F Pero como un castillo Oh my god ¿Qué pasa Cheren? ¿Qué pasa? Bell Liri, la profesora encima Encima La profesora debajo Me han dicho que vamos a hacer la liga Pokémon En efecto Yo tengo fe en Mirto Al fin y al cabo Él es el campeón Pero si la cosa se tuerce Vas a tener que luchar contra N El jefe del equipo Plasma Quiero asegurarme de que estás a la altura ¡Compitrenos! ¡Combatazo contra N! ¡Combate clave del día de hoy! Eh... Let's go Vamos a ver qué nos cuenta Cheren Cuatro Pokémon No he mirado sus Pokés Pero lo tengo por aquí No os preocupéis No os preocupéis Que yo estoy preparado para todo, chavales A mí no me pilla Desprevenido nada A ver ¿Dónde estás? Crack Aquí Eh... No puede ser Ah, no, no Estoy preparadísimo ¡Preparadísimo! ¡Qué desastre! Aquí está Unfezán nivel 49 Vale Yo creo que lo mato, ¿no? O sea, si no lo mato Si no lo mato ya Verde las han segado, ¿sabes? Ahí te lo comas ¿No lo mata? Lo paraliza Paralízate Ah, mofa Bueno, mofa está bien Porque no tengo nada más Onda, trueno Que no voy a hacer Así que, perfecto Chispazo Me mata un Unfezán de un golpe Preocupante La verdad, preocupante Serperior Semipur Y Liepar ¿Qué me sacas ahora? Ah, muy bien Soy retrasado Claro, no tiene... Crack que soy Tiene a Semisear Liepar Y Samurot ¿Por qué coño me saca Samurot? ¿Qué tiene Samurot? Chispa ¿Soy más rápido? ¿Qué tendrá Samurot? Yo creo que nada, ¿no? Ahí te lo comas Paralízalo No, acuacola Salvo que me sorprenda No me debería matar ¡Lol! ¡Ultra lol! Cuidado que puede tener a Quayette Fuera coñas Puede tener a Quayette Paso de líos Igual lo cubre Igual usa hiperpoción O lo que tú quieras ¡Aquayette! ¡Lol! ¡Menos mal! La Predic, chaval ¡Madre la que casi me lía El puto Samurot ¡Cómo pega! Tiene restos, eh ¡Qué cerdo! Voy a hacerle escaldar A ver si lo quemo Fuera bromas Tengo respiro y tal ¡Quémalo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Aquacola! A ver cuánto me quita Es que pega fuerte Este niño de Pokémon, eh Crítico Yo estoy flipendo, tío Yo estoy flipping Pero flipping No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer ¿Qué pasa hoy con los críticos, tío? Ambrosio ¿Qué? ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Que con la tontería No llego A la puta liga Pokémon Soy más rápido Vale, gracias Hasta luego ¡Hasta luego, crack! Daba igual Si me hacía crítico Me reventaba igual Yo, qué cagada es esta Pero que me estás hablando Ese crítico Pues levelear para nada, chavales Guiño Eh... Leopard Voy a ir con Havix Lo que tiene detrás Es un semisear Así que... Tío, ya me ha cabreado, tío Me ha matado Qué desastre Dos capítulos seguidos Dos críticos Bueno, y hoy dos críticos Que matan a dos Pokémon Increíble Mofa Demolición Yo creo que... Cuchillada No me vas a quitar mucho Confío en ello Vale, perfecto Demolición Y si no lo matas Yo ya sí que... Sí que me pego un tiro Gracias Dos cinco dos ataque O sea, es que... Vamos De coña Y semisear Voy a hacer lo mismo, eh No te creas que voy a dudar Demolición Pirotecnia No me vas a quitar nada Vale Ya está Debería morir este semisear Perfecto Crítico ¡Cómete esta, crack! Disfruta la fruta Madre mía Pues nada, chavales Suena, ha durado poco Al final hoy Y eso que lo he... Es que te lo juro He perdido el tiempo He perdido el tiempo Y me cura Gracias, hermano Gracias por todo ¿Y tú qué me das? Máximo revivir Gracias Te quiero Qué desastre Vaya capítulo final, compañeros Vaya capítulo final Palmando un Pokémon No capturando otro Qué espectáculo Es que no sé ni cómo definirlo, tío No sé cómo lo voy a definir Anda, iros por ahí, cracks Iros por ahí No quiero luchar más, tío No quiero luchar más Me da un poco de flojera Restaurar todo Oh, esto sí me gusta Esto sí me gusta El máximo revivir No, pero restaurar todo Oh, soy imbécil Venga, va Me ha curado, por lo menos Vamos a luchar Tres Pokés Vea, tío Cuidado que no puedo usar a... No puedo usar a Theodore, eh Ojito con eso Vamos con Havix, obviamente Beartic me come lo que viene siendo la huevera Básicamente a Beartic Nitrocarga Me sobran los ataques Nitrocarga me vale, mira Pum Disfruta, crack Sofá sube de nivel Bueno, Sofá ya, ya Ya, para lo que ha hecho Seismitual Bueno, Seismitual es un problema, eh Ojito, eh Seismitual Que sin Ambrosio Perdón, sin Ambrosio Sin Theodore Seismitual me da problemas Terremoto Vale, el intimidado Perfecto Perfecto Fuerza A ver cuánto le quitas Está a nivel 39 No me jodas Vale, perfecto Agua lodosa Me chupas un pie Golpe crítico ¿Cómo no? ¿Cómo no? O sea Que hoy Hoy no sé qué pasa Es el día De tocarme Los cojones Vamos a poner Vamos a curar Paso de líos Me ha bajado la precisión además Hiperpoción Que me va a hacer otro crítico Y me mata Y ya sí que me empiezo a rayar infinito Agua lodosa Ok Mira, 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 mira ¡Ay, te lo comas, crack! ¡Judir! ¡Judir! ¡Qué disastre! Excavalier Pues fuerza Ah, eres tipo acero, ¿no? No es la mejor idea de todas Tijera X Eh, Havix Otra vez Lo tiene que matar de un Nitrocarga 100%, ¿vale? Tijera X No me quita nada Ese tipo lucha Perfecto Nitrocarga Soy más rápido Y Excavalier Has tenido días mejores Hasta luego ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Qué capítulo! ¡Qué capítulo! No sé ni cómo describirlo, tío No sé ni cómo describirlo Tenemos que dejar a Ceodor en el PC Y no puedo usar vuelo con él Porque tengo otros Pokémon Que pueden aprender vuelo Como es el Ruflet Que lo acabo de capturar Así que F en el chat por Ceodor Se queda en la caja F ¿Y a quién sacamos? Porque Puedo sacar a Yuri Vamos a sacar a Yuri Que nos dé cositas Que hace mucho que no Que no nos da nada Y ya estaría Vámonos Compañeros Estamos en la calle Victoria Y aquí, chicos Me gustaría capturar En la planta 2 4, 5, 6 o 7 Ni en la 1 Ni en la 3 Porque en la 1 y en la 3 Te la puedes jugar a que salga Deino Y Deino no lo quiero El resto A ver, puedes ir Durant Puedes ir Boldore Que también es interesante Wubat puede llegar a ser interesante también Mainfu Todos son interesantes Así que no voy a hacer Ni repelente ni leches Y lo que salga salió Plantas 2 y 4 5, 6 y 7 Son los únicos sitios Donde salen estos Pokémon Que son interesantes ¿Vale? Así que Chavales Vamos para allá ¡Gracias! 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 Vale Yo creo que aquí estamos Suficientemente arriba Creo que estamos en la planta 5, 6 O una muy alta Entonces vamos a intentar capturar aquí chicos Porque realmente paso de Seguir jugándome la que me salga un escadril ¿Vale? Vale, va Va Vamos ¡Primer Pokémon compañeros de la calle! ¡Victoria! ¡Durant! Vale Era el más probable 40% Así que Deluxe Y estamos en la planta Creo que la 6 Creo Así que perfecto Voy a cambiar Cuidado que Durant pega fuerte Voy a cambiar la sofá Vamos a intentar Paralizarlo Cabeza hierro Ok Me da igual Mira, casco dentado El casco dentado ayuda, eh Para capturar Entre la onda Trueno El casco dentado Y tal y cual Las cosas Se hacen más fáciles Pues creo que no tengo Tengo una Veloc Ball Me voy a tirar Ultra Bola Y ya está Es que al final Es lo útil, chavales Lo útil ¡Uno! ¡Ah! Durant está bien, eh Durant es buen Buen Pokémon Excavar Esto ya no me hace tanta gracia, eh Que es un Durant ¡Ay! No tengo volador Me cago en Sampito Pato Ambrozio Intimídalo Portutatis Otra vez Perfecto Excavar no me debería quitar mucho, eh Excavar Vale, vale Loco Es que Durant tiene mucho ataque Pero bueno Es que me asusta un poquito La verdad ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Lo tenemos! ¡Tenemos a Durant, hermanos! Kevin Durant se viene para el equipo Bueno, al equipo Posiblemente al torneo Posiblemente Esto ya lo analizaremos En equipo, juntos En directo Eh... El mote que se va a llevar Este Durant Va a ser Eh... Para... 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 Eh... ¡Ale Caceta! ¡Alex! Que es un compañero Poketuber Se lo vamos a poner Porque creo que no le he puesto mote En esta serie Y él me puso a mí Así que qué menos Es del turn lo que además Me parece No me parece, tío No me serían los participantes Qué desastre ¡Gracias! ¡Suscríbete! Es aquí chicos, esta es la salida, esta es la salida, me ha costado un buen rato chavales, me ha costado un rato bastante largo, no he cogido muchos objetos ni muchas cosas, pero compañeros aquí estamos Liga Pokémon GG, hemos llegado al final con esfuerzo y dedicación, estamos aquí en esta Liga Pokémon, Liga Pokémon, ahora ya solo nos queda capturar un montón de cosas, preparar el equipo, todo esto, todo esto, voy a coger el objeto que tiene Yuri, que tenía uno, me he fijado, objeto, se lo quitamos, super bola, puede ser útil, pero bueno, raro sería Este es el equipo final chicos, hemos tenido bajas, hemos tenido bastantes bajas, más de las que esperaba al final, más de las que esperaba, pero bueno, ha sido una serie brutal, todavía quedan capítulos, os lo digo, habrá que capturar y tal, y lo haré a lo mejor en directo, no sé, todavía lo tengo que ver, pero bueno, chicos, capitulazo hoy, capitulazo Espero que os haya encantado este pedazo de episodio, por fin, hemos completado la historia de Pokémon Blanco y nos vemos en el siguiente, capturando Pokémon claves para el torneo Espero que lo apoyéis en el torneo, me cago en San Pitomato que empieza dentro de unos días, porque vosotros tenéis que estar viendo esto justo cuando ya está acabando el mes Así que, hermanos, dejad un super like, de compritura, apretad ese botón, como si no hubiera un mañana, seguidme en Twitter y seguidme en el servidor de Discord, que ahí aviso siempre de los vídeos y de todo Y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Blanco Turnilock, chao, chao